Música Realmente para mi es un placer estar aquí con ustedes en México donde el fútbol se vive con una pasión increíble y una fiebre que contagia que contagia no solo a nuestra región sino al mundo entero la verdad que con CACAF estamos muy emocionados de anunciar el campeonato preolímpico masculino que se llevará a cabo aquí en la Perla Tapatía el próximo año en marzo y para la edición del 2020 queremos agradecer el apoyo del gobierno de Jalisco y la Federación Mexicana del Fútbol y el presidente de Luisa por traer una vez más esta gran competencia y el espíritu olímpico a esta gran ciudad esta competencia juega un papel muy importante para mostrar lo mejor del fútbol en nuestra confederación además de darle la oportunidad a dos equipos de CONCACAF que puedan clasificar al torneo olímpico de fútbol en Tokio 2020 Música Hoy celebramos que un torneo preolímpico regrese a nuestro país y muy en especial, como bien lo decía el señor gobernador que regrese al estado de Jalisco que regrese a la ciudad de Guadalajara una región en el país que sin duda ha apoyado el desarrollo del deporte de manera histórica con grandes resultados no nada más en fútbol sino en un sinnúmero de deportes Música Música